Muy bien, acá tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido adiposo. El tejido cartilaginoso, acá dice un dato, el cartílago jamás nos duele y los adipositos les permiten vivir a los osos polares a temperaturas muy frías. Lo que tenemos que saber es que el tejido cartilaginoso, también llamado cartílago, es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas chondrocitos. En este punto debemos recordar la célula que forma el cartílago. La matriz extracelular es la encargada de brindar el soporte vital a los chondrocitos. Existen tres tipos de células del tejido cartilaginoso, que son los chondroblastos, que son las células más jóvenes, los chondrocitos, que son células maduras, y la unidad del tejido cartilaginoso, y los chondroblastos, que son espacios, lagunas o cápsulas que alojan a los chondrocitos. Bueno, las características es que estas células cubren la superficie de los huesos en las articulaciones, no tienen nervios y no tienen vasos sanguíneos, es decir, es avascular. Tiene fibras elásticas y de colágeno. Aquí hay varios tipos de tejido cartilaginoso, de cartílago fibroso o fibrocartílago, que es una forma de transición entre el tejido conectivo denso regular y el cartílago hialino, con fibras de colágeno. Se encuentra entre los discos intervertebrales, esos discos son los que se encuentran entre los huesos de la columna, bordes articulares, discos articulares y meniscos. Así como en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones. No te olvides que un tendón se va a encargar de unir músculo con hueso, mientras que el ligamento se encarga de unir hueso con hueso. Tenemos el cartílago elástico, formado por colágeno, tiene fibras elásticas y pericondrio. El pericondrio es la envoltura que envuelve al cartílago. Es amarillento y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el hialino. Forma la epiglotis o epiglotis, la laringe, el oído externo, las paredes del conducto auditivo y la trompa de eustáquia. Que vendría a ser el nexo entre la boca, entre la nariz y los oídos. Muy bien, entonces tenemos el pericondrio. Es una capa de tejido conectivo denso que envuelve el cartílago. Características del tejido adiposo. Vamos a resolver las preguntas que vamos a ver a continuación. Dice número 1. ¿Qué tipo de tejido adiposo encontramos en un bebé? Bueno, sobre este dato lo vamos a encontrar en esta parte del libro. Aquí vamos a ver qué tipo de tejido se encuentra en los bebés. Justamente por acá, en la clasificación del tejido adiposo, vamos a ver dos tipos de tejidos, que son el tejido adiposo blanco, también llamado unilocular o grasa amarilla, que está presente en adultos y de células poliédricas. En cambio, el tejido adiposo marrón, también llamado multilocular o grasa parda, está restringido en adultos, ¿no? Muy frecuente en embriones, en recién nacidos y niños. Entonces, ¿cuál es el tejido adiposo presente en recién nacidos? Entonces, la respuesta es el tejido unilocular o multilocular. ¿Cuál sería? Unilocular o multilocular. Ah, ya. Entonces, sería el tejido adiposo marrón es el multilocular. Entonces, vamos a ponerlo aquí. La respuesta sería en el número 1, la letra C. Marcamos la respuesta a la letra C. Número 2. La grasa parda también se denomina. Estamos hablando de la grasa parda. En la información que vemos en el libro, podemos ver lo siguiente. La grasa parda, también es conocida con el nombre de tejido adiposo marrón o multilocular, que está presente en niños. Entonces, la respuesta sería en el número 2, sería multilocular. Número 3. La célula del tejido adiposo se denomina, ¿cómo se llama la célula que forma parte del tejido adiposo? La respuesta es adiposito. Bien. Número 4. A la grasa amarilla también se le llama, bueno, acá estábamos recordando, lo que debería estar relacionado a la grasa amarilla que está en adultos, ¿no? Esta grasa amarilla también se llama unilocular o grasa amarilla. Es el tejido adiposo blanco también. Entonces, está en adultos. También se le conoce con el nombre de unilocular. La respuesta en la 4 es la letra C. Número 5. Célula del tejido cartilaginoso. Estamos hablando de una célula general, la célula más importante del tejido cartilaginoso, que sería el condrocito. Número 6. ¿Tipo de tejido cartilaginoso que encontramos? Bueno, una pregunta al parecer un poco extraña, ¿no? Debería haber sido, ¿qué característica tiene el tejido cartilaginoso, verdad? Esa pregunta es un poco extraña, o tal vez está mal planteada. La respuesta es, ¿qué característica tiene el tejido cartilaginoso? Pues el tejido cartilaginoso es elástico. La respuesta sería la letra D. Número 7. La membrana externa que cubre el cartílago se denomina, bueno, estábamos recordando, estábamos viendo que la evoltura se llama pericondrio. Número 8. Es un tipo de tejido cartilaginoso. Bueno, entre los tipos de tejidos, acá podemos ver también los tipos de tejidos cartilaginosos que tiene el ser humano, acá, hay clasificación, cartílago yalino, cartílago fibroso, y cartílago elástico. Entonces vamos a ver entonces cuál sería la respuesta. La respuesta sería cartílago fibroso. Mientras que las demás son células adipocitos de las grasas, el condrocito es la célula de los cartílagos. La grasa no tiene nada que ver y la energía tampoco. Número 9. Señala la característica del tejido cartilaginoso. Bueno, recordemos, el tejido cartilaginoso no tenía vasos sanguíneos, ¿recuerdas? O sea, que no tenía vasos sanguíneos, esa quiere decir que es avascular. La número 9. Respuesta letra A. Y número 10. Célula joven del tejido cartilaginoso o del cartílago en este caso. La respuesta es el condroblasto.